Música La calle también tiene su cura y es la cultura, lo que se ve en la calle, las manifestaciones urbanas, los movimientos juveniles. Creo que la gente debería saber, aprender a diferenciar lo que es un buen malabarista, un marquista callejero a lo que es alguien que pide plata en la calle. Un poquito tolera a los malabaristas, los cirqueros, la gente del teatro de calle y que de verdad apoyemos esas actividades.